El Hotel Alondiga está a solo 50 metros del Zócalo, la plaza principal de la ciudad. Se encuentra ubicado en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Ofrece conexión inalámbrica a internet, gratuita en las zonas comunes. Las elegantes habitaciones del Hotel Alondiga cuentan con aire acondicionado y están equipadas con televisión por cable. Todas las habitaciones tienen baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. La cafetería-restaurante del Hotel Alondiga sirve un desayuno de estilo americano. También hay servicio de habitaciones. La biblioteca, Palafoxiana, el Museo de Amparo y la Casa de Muñeca se encuentran a 5 minutos a pie del hotel. Los restos arqueológicos de Cholula están a unos 30 minutos en coche. El Aeropuerto Internacional de Puebla se halla a 35 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.